A mañana, bueno, a ver, ayer decíamos, publicó en sus redes sociales Jane Mamón la primera reacción pública a la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra. A ver, vamos a escuchar un audio, hemos escuchado un poquito más temprano algunos a modo de presentación de la nota que hacemos a continuación. A ver, ¿qué decía Jane Mamón ayer en un largo mensaje en redes sociales? Se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit yo decía, soñé que garchaba con mi ex Lucas. Tieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Es él. Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir, no sé quién es, lo desconozco. Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Ahí nos conocimos. Hay testigos. Hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo. Bien. Javier Morales, el abogado de Lucas. Bienvenuto. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bien. A ver, supongo que vieron ayer el video de Jane Mamón. Lo que él plantea es que se conoció con Lucas cuando Lucas tenía 16. No dice cuándo, a qué edad de Lucas se inicia esa relación que le admite haber tenido con Lucas. Correcto. Pero pongamos en contexto por un segundo imaginariamente lo siguiente. Supongamos que uno no es Lucas y no es una nena. ¿Alguien dejaría a una persona canosa de 34 años salir con una nena de 16 años? Realmente, pongamos en contexto, más allá de que Lucas, no tengo dudas para creerle en cuanto a que dice que comenzó esa relación sexual a los 14 años, porque Lucas ya había sido denunciante en otras causas que terminaron todas con condenas de forma totalmente hermética, sin que salga a la luz pública, y las pericias demostraron que Lucas no era un mentiroso, no era un mitómano, sino que su discurso era verdadero. Pero, de todos modos, está reconociendo, de alguna manera, no me gusta decir relación, porque siempre es asimétrica ante un adulto y un niño, pero está reconociendo un vínculo. El hecho de que tenga 14 o 16, poco importa. Más allá de que la ley establece que menor del 18, tema de la corrupción de menores, pero pongamos en contexto... O sea, la corrupción de menores, digamos, hay por un lado una estrategia evidentemente jurídica detrás de esto que él dice, o por lo menos de ver cómo queda frente a la opinión pública, en la cual, o sea, menor de 16 ya es corrupción de menores, arriba de 16, igual entre 16 y 18, sigue siendo una relación asimétrica con un adulto. Sin lugar a dudas. Además, en el primer comunicado, siempre es una estrategia para mejorar su situación, no digo procesal, que está cerrada, sino su estrategia ante la opinión pública, porque el primer comunicado, su caballito de batalla, era que Lucas lo estaba extorsionando, que buscaba plata o que es el presupuesto básico de la extorsión. Resulta que en el video ahora desapareció la extorsión y aparecen otros ingredientes, como por ejemplo este tuit, pero este tuit habla de X, y si hablamos de X, justo es el límite temporal de 16 años, razón por lo cual, es flaco a favor, hizo nuevamente este discurso, que evidentemente nadie le ha creído, por lo menos yo no le he creído, además de dos o tres imprecisiones. Lo que pasa es que, a ver, ahora vamos a eso, lo que pasa es que él dice que a los 19 era un ex, dice que lo conoció a los 16, pero no dice a qué edad empezó la relación. Bueno, ese es el punto, justamente que entiendo yo, pretendió evitar por todos los costados, pero quiero decir, también dice, no, nosotros íbamos de la mano, dábamos besos por la calle, absolutamente falso, por lo siguiente, si ustedes lo ven a Lucas hoy en día, que tiene 30 y parece de 19, imagínense cuando tenía, yo lo conocía a los 19, parecía de 12, imagínense cuando tenía, supongamos 16 años, hubiera llamado a la conmoción social, ir caminando una persona de 30 con una persona que, supongamos que hubiera tenido 16, parecía de 9, es decir, es imposible admitir que iban caminando de la mano, porque tengo que reconocer que Lucas dice, siempre fue una relación clandestina, oculta, que yo me veía en departamentos, en otros lugares, razón por lo cual, puede haber habido, sí, que hayan caminado por la calle, sin lugar a dudas, pero ahí alguna escena de tipo amorosa, sensual, o algún beso, hubiera llamado la atención de la sociedad, así que en eso también hay que entenderlo, porque Lucas claramente parece mucho menos, y en su momento parecía muchísimo menos un chico chiquitito, de poca estatura, poco tamaño, razón por lo que es absolutamente falso esa manifestación. Ahora, doctor, estamos hablando con el abogado de Lucas Benvenuto, lo que plantea Jay Mamón es que quiere un juicio por la verdad, ¿es cierto que Lucas no quiere ese juicio? O sea, dado que la justicia dijo que si hubiese habido un delito, en todo caso está prescripto, por lo tanto no lo investiga, la idea de un juicio de la verdad, en el que se confronten, digamos, las evidencias, ¿existe? Lucas hubiera querido un juicio de verdad, no un juicio por la verdad, que no tiene ninguna vinculación de tipo, de una pena que se puede ejecutar, razón por lo cual, digamos, esto es un aprovechamiento, un nuevo abuso sobre Lucas, porque bien se sabe que todas las víctimas de abuso sexual, cuando son sujetas a pericias, a juicios, son nuevamente revictimizados. Lucas pasó ya por varias pericias y todas demostraron que Lucas no mentía, pero con la consecuente merma en su estado de salud, toda vez que él estuvo con intentos de suicidio, al menos en dos oportunidades, justamente, que son coincidentes, cuando había sido sometido a preguntas de la defensa en los juicios, a preguntas de la pericia en extenuantes, digamos, esas pericias psiquiátricas, psicológicas y clínicas, que finalmente terminaron con que él se tenga que suicidar, o intento de suicidio. Entonces, volver a someterlo a esa situación, habría que analizarlo en su momento, pero Lucas resiste cualquier tipo de juicio y cualquier tipo de pericia en aras de encontrar su verdad. O sea, que ustedes no cierran la posibilidad de ir a esta distancia de juicio de la verdad con Mamón. No lo hablé con él, porque está en este momento descompensado psicológica y anímicamente, sobre todo, pero una vez que esté fuera de este pico, sin lugar a dudas, intentaremos dialogar con él para ver qué decisión se toma, más allá de que para Lucas y para la sociedad en su conjunto, creo que es evidente quien tiene la razón. Ahora, habiendo sido una relación tan extensa, creo, si no me equivoco, que ayer habló de siete años, ¿no? ¿Mamón? No, no. No, no, en absoluto, lo digo por qué, porque cuando nosotros le conocimos que tenía 19, que supuestamente ya habría culminado de esa relación con él, estaba acompañado por otras parejas que lo sostuvieron durante todos estos juicios y que claramente no era él. O sea, no sabemos cuánto duró la relación, pero digamos, habiendo sido una relación, sí, con cierta extensión en el tiempo, más allá de la palabra del testimonio de Lucas y las pericias, no hay fotos, no hay nada que se pueda acompañar, digo, haberse visto con terceros, no hay situaciones en las que puedan establecer con mayor precisión el momento en que se inicia ese vínculo. Sí, Lucas denunció que tiene testigos, entradas, llamadas, entrantes, salientes, puede describir un montón de situaciones, un montón de lugares, un montón de circunstancias que de alguna manera hubieran demostrado en ese juicio, de verdad, no un juicio por la verdad, que Lucas no miente, más allá de que Lucas no tiene ninguna necesidad, Lucas no busca fama, no busca plata, no busca ninguna cuestión, esto salió incidentalmente, nosotros nunca hubiéramos querido que esta situación aparezca, él lo pudo exteriorizar, porque recorremos, María, que para ver un ejemplo de cómo actúa la psiquis de Lucas, Lucas en el último de los juicios que él denunció en el tribunal oral, que había sido abusado por un librero que lo tuvo cautivo por nueve meses y además de abusarlo lo filmaba, cuando el tribunal le pregunta cuándo habían comenzado los abusos, Lucas hace una pausa y dice a los cuatro años. Ahí pudo poner en contexto que en realidad sus primeros abusos comenzaron cuando tenía cuatro años por un supuesto tío, que no es un tío de sangre, pero ha llegado a la familia. De razón por lo cual las víctimas hablan cuando pueden, cuando les sale. ¿El librero es un caso conocido? Sí, sí, bueno, más o menos, porque esto nunca salió a la república, se trataba de un tal Jorge, perdón, de un tal Roberto Santi, porque él también había sido parte de los abusos de la causa de los body lovers, la de Jorge Corz y Roca Clement y compañía, y este librero lo tuvo secuestrado en Medrán y Rivadavia por más de nueve meses, en donde se encontraron, cuando Lucas denunció y nos describió el lugar, 600 videocassettes con imágenes de abuso sexual infantil, no pornografía, la pornografía es otra cosa. Y Lucas nos dijo, en tal lugar a mí me he encerrado en una habitación, y bueno, y la justicia lo encontró que tenía razón. Javier Moral, abogado de Lucas Benuto, el denunciante de Jay Mamón. Gracias, buen día. Por favor. Hasta luego. Es horroroso meterse en todo ese mundo, y es cierto que normalmente, cuando son chicos que han sido abusados desde muy chiquitos, después tienen una situación de enorme vulnerabilidad a este tipo de abusos. Bien, ayer con este caso, bueno...